Disculpen chicas, se prenden para un video Para el diario, hola No, no tengo pintada Pero salís con esto, mirá Tomá Tienen que hacer una confesión De algo que no se animen Y tienen la bolsa para hacerlo Salía con 3 al mismo tiempo Cuando iba a sexto grado Me dolía mucho la panza Y bueno, me ocurrió un accidente fecal Y estuve ahí toda la mañana así Todo cagado Me comió una compañera Me dicen el pato ahora a mí ¿Por qué? Porque yo creo los chivos Estuvimos en Bariloche Fue un amigo virgeno Y lo queríamos hacer debutar Estuvimos todo el día Durante el hotel, el colectivo Y adentro del boliche Cantando a coro Hoy debuta Ramita Y no pasó nada Confieso que ella, la Meli Es mi socia Socia con un amigo Con mi ex Confieso que Perdí mi virgenidad con mi mejor amigo Y vi lo sigo gargando Hace más de dos años Ahí está, ahora vamos Ahí está? Sí, ahí está, ahora vamos ¿Qué hago ahora? Una vez casi mató a una chica ¿Cómo que matás? ¿Qué pasó? La golpeé con el cosito del ¿Cómo se llama eso? Con un fierro sin querer Estábamos jugando a escabar Y la golpeé y bueno Se le hizo un agujero a una cabeza Nada Cuando era jovencito Era el día de mi cumpleaños Hacerle la torta y no salí yo Porque justo salgo con la cámara Y se quemó el negativo ¿Está bien? Confieso que casi me gargó Una prima que estaba embarazada Yo me lo chapé a mi cuñado Ese día estuve tomando Y cuando me subí al bondi Me caí Y después cuando me tenía que bajar Me volví a caer Fue re chistoso Porque estaban los chicos de la técnica Y me miraron Y se cagaron de risa Bien zarpados Me gusta menial a los chicos Para ver si se les para Ese fue el video de este día Acordate de compartirlo si te gustó A partir del próximo video Vamos a estar saludando Los mejores comentarios Así que Si querés un saludo Escribilo acá en la caja de comentarios Este fue el video de La Gaceta Y nos vemos hasta la próxima Chau